sobre oferta tanto en alquileres como en ventas de propiedades. Según la Cámara Inmobiliaria del Ecuador, en esta localidad hay aproximadamente 3.600 bienes inmuebles que no han encontrado comprador o inquilino. En el centro predominan los anuncios de locales disponibles. De los 400 establecimientos, 300 permanecen cerrados desde principios de año. Entre la calle Bolívar y Yune Guzmán hay cuatro edificios que no se han vendido. En el mismo sitio, una concesionaria de venta de vehículos que ha estado en la ciudad durante una década puso en venta su propiedad para mudarse a un local más pequeño. En las avenidas 7 y 12 de octubre hay 150 oficinas vacías. Algunos arrendadores relatan que a pesar de haber reducido el alquiler de 500 a 300 dólares, perdieron los inquilinos debido a los extorsionadores. La sobre oferta también abarca la venta de viviendas. Douglas Ronquillo, director de una empresa de bienes raíces, sostiene que el mercado está saturado con familias que buscan vender sus casas para escapar de la violencia. La consecuencia directa es una caída en los precios. Por ejemplo, esta vivienda de 120 metros cuadrados en un sector del sur pasó de 70 mil a 40 mil dólares. Un 50% o 60% de las personas que me llaman a pedir el corretaje es por temas de inseguridad. Es porque ya han sido secuestrados, han sido vacunados o han sido valiados sus carros, han sido amenazados. Entonces la gente prefiere mejor migrar. En el norte de Quevedo, considerada la zona más segura, los proyectos habitacionales se han estancado. Un conjunto residencial solo ha logrado vender 31 de 104 espacios en tres años y otro, desde 2022, ha vendido solo cuatro. Las casas, que antes costaban 75 mil dólares, hoy se ofertan en 52 mil 500. Hay muchos proyectos, muchas construcciones que están paralizadas o han suspendido el inicio de proyectos de desarrollo urbanístico, industrial. Este panorama se vuelve aún más sombrío.